¿Qué es el grupo de medidas explicado ayer, descrito por el primer ministro? Primero debe ser estudiado a profundidad. Yo creo que son temas de complejidad que requieren de que cada miembro de la Asamblea y que cada cubano también se siente detenidamente a estudiar lo que implica cada una de esas medidas. Yo sí creo que responde a las necesidades perentorias que todos los cubanos vivimos, las opiniones generalizadas que escuchamos sobre las dificultades, sobre las operaciones y los desvíos en las operaciones de ciertos elementos que se han ido aprobando en el transcurso de los dos últimos años y que da respuesta. O sea, podemos decir, yo sentí la impresión de que va dando respuesta a cada uno de los temas más acuciantes y más preocupantes, desde la necesidad de corregir deformaciones en medidas que se han aplicado, que son correctas, que tienen una filosofía y una proyección correcta, pero que han sufrido desviaciones en el camino de su aprobación o de su puesta en funcionamiento, que no eran la idea inicial de cómo estaban concebidas, hasta la necesidad de incrementar las producciones de nuestra agricultura y de incrementar las exportaciones de nuestro país, que es la fuente fundamental de obtención del financiamiento que necesitamos para nuestro desarrollo. Yo creo que traslada también optimismo, traslada la visión, en mi opinión, de que la dirección del Estado y del Gobierno está en conocimiento y está en dominio y en control de la situación, que es un mensaje que los enemigos han tratado de introducir y de crear una matriz de opinión de que aquí el Gobierno no tiene la capacidad de controlar la situación de la economía y de poner en funcionamiento la economía. Yo creo que todos salimos muy esperanzados, optimistas, del paquete de medidas que explicó el primer ministro, que son medidas enunciadas, cada una de ellas después tiene un proyecto que hay que implementar de tareas concretas, que me imagino seguirán dando a conocer, pero que van a ir encaminando y encauzando las dificultades por las que atravesamos en este momento. No hay dudas de que pone al país y a la economía del país en un camino de recuperación de su Estado.